Así que, ¿qué tan grande quieres la ampliación? ¿De uno, dos o tres Jorges de ancho? Las cosas no solo eran del tamaño correcto. Él era la medida. Muy bien, veamos. Esto es, esto es, esto es de un Jorge. Y esto es, esto es, esto es de dos Jorges. Y esto es, esto es, esto es de tres Jorges de ancho. Jorge sabía que sería más fácil cargar un cartelón que no fuera más ancho que él. ¡Cielos! ¿Cómo sabremos que es de tres Jorges de alto si olvidaron el metro Jorge? No es necesario. Ahí está Jorge. ¿Un Jorge? ¿Dos Jorges? Tres Jorges. Listo. Tres Jorges de altura. Gracias, Jorge. Escoge un pastel, el que sea. ¿Sabes? El de un brazo de Jorge cabe perfecto en la nevera promedio. Pastel y decoración. Todo era tan fácil a la medida de Jorge. El pastel en la nevera, la fotografía en la pared, y la estrella no fue problema. Estaba listo para sus invitados. ¡Aquí! ¡Hola, Jorges! Pero no para su tamaño. Espero sea buena hora. ¡Vamos por mí! ¡Vamos por mí! ¡Aaah! 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 Gracias, Jorge. Lo siento. También yo. Oigan, oigan, toquemos algo de música. Un apartamento a la medida de Jorge estaba bien para monos, pero no para el tamaño de las personas. Esto estaba mejor. Todo era del tamaño que debía ser. Excepto el pastel. Eran las seis. Solo le quedaba una hora y tenía que empezar de nuevo. Quería todo del tamaño adecuado, así que decidió tomar medidas primero. ¡Jují! Esta vez pidió el pastel del tamaño adecuado. ¡Uh! La ampliación. ¡Ja, ja! Y una escalera más alta. ¡Ja! Jorge, ya llegué. ¡Sorpresa! ¿Esto es para festejar mi cumpleaños? ¡Oh, wow! Todos mis amigos. Y mi fontanero, mi dentista, mi barbero. Estaban en su directorio. Jorge lo organizó todo. ¿Ah, sí? ¡Ay, gracias, Jorge! Después de todo, no era tan malo ser un mundo pequeño en un mundo de grandes. Y lo más importante, sus abrazos eran del tamaño adecuado para él.